Desde la Edad Media y hasta el Renacimiento, las fuentes de agua en Roma fueron poco más que espacios para que los animales se acercaran a hidratarse. Ahora, claro, con la ingeniería hidráulica y con el poder y mecenazgo cultural y económico de los papas, estos lugares se transformaron radicalmente. Pasaron de ser pequeños lugares con una pilastra de la que brotaba algo de agua a ser complejos escultóricos. Se las dotó de espacios circundantes para piscinas, se les pusieron esculturas, se hicieron toda una serie de diseños que, bueno, hablaban de un poder económico, del poder de las familias romanas y, bueno, claro, el agua siempre fue un recurso muy muy caro, así que imagínense en una misma plaza tener tres tremendas fuentes. Bienvenidos a Piazza Navona parte 4 y quizás última. Y acá estamos con el último capítulo de Piazza Navona, por lo menos si vamos a hablar de barroco. Nos habíamos quedado en la puerta del Palacio Pampilli, ¿se acuerdan? Cuando uno salía, bueno, lo primero que tenía delante era una fuente y si uno mira hacia el costado en diagonal al fondo de la plaza, se encuentra con que hay también otra fuente. Estamos hablando de la Fontana del Moro y la Fontana del Neptuno, bueno, del Neptuno, es medio difícil, se mezclan todos los idiomas. No, lo italiano igual aclaro. Es que se me mezclan los nombres. Bueno, vamos a ponernos serios, vamos con esto. Estas dos fuentes son muy especiales para hablar de ellas porque estaban ahí desde antes, estaban desde tiempos inmemoriales, por lo menos de la Edad Media. Y lo que hizo la familia Pampilli, a partir de armar esta Piazza Navona a gusto y piacere, como dicen ellos, bueno, es revitalizarlas, darles un diseño y tratar de dotarlas de un complejo escultórico. Vamos a ver en cada una de ellas que esto no se logró del todo y que hubo distintas intervenciones. Y vamos primero con la Fontana del Moro. Esta fuente fue diseñada inicialmente por Giacomo de la Porta. Estamos hablando del siglo XVI. Estamos hablando de, bueno, renacimiento tardío, si queremos. Esto hace que en sus inicios no se conociera como la Fontana del Moro, sino que se conociera como la Fontana del Caracol. El Moro, el Moro en sí, fue agregado luego por Gian Lorenzo Bernini en el siglo XVII a pedido de la familia Pampilli. ¿Por qué? Porque la fuente original diseñada por Giacomo de la Porta contaba en esencia con un delfín y una serie de tritones. Lo que hizo luego Gian Lorenzo Bernini fue agregar a este personaje, a este Moro. Vamos a acercarnos a la fuente para conocerla un poco mejor. Pero antes de meterme en esto, no quiero olvidarme de contarles que las estatuas originales de esta fuente, en las que intervino Bernini, fueron retiradas y hoy por hoy se las puede apreciar en Galería Borghese y lo que hay en la fuente son copias. Ahora sí, cuando nos aproximamos a esta fuente, lo primero que vemos es este personaje llamado Moro, o africano, que está parado sobre una concha marina con una cascada. ¿Y qué está haciendo este señor? Bueno, está luchando con un delfín, rodeado por cuatro tritones que tienen una base de mármol tipo rosa. Además de los tritones, hay una serie de máscaras que escupen como agua. Miren este acercamiento, que son unas caras bastante raras. A mí me resultan realmente inquietantes. Tienen como una complejidad muy expresiva esos rostros y están rodeados como de unos animales salados, que según mi punto de vista son dragones, pero no lo sé. De hecho, la descripción más formal dice monstruos salados. ¿Y qué nos cuenta esta fuente? ¿Qué podemos decir de esta fuente? Además de qué bonita que es y el sonido fabuloso que tiene el agua. Bueno, algo que captura mucho la atención son esos tritones que están ahí. Bien, ¿quién era Tritón? Bueno, Tritón es el hijo de Poseidón o Neptuno, depende de qué mitología estemos hablando, y de anfitrite, que es, bueno, dios y diosa del mar respectivamente. Tritón vivía con sus padres, es decir, con anfitrite y con Poseidón o Neptuno, en un palacio dorado en el fondo del mar. Spoiler alert, tenemos que hablar de Neptuno con la otra fuente, así que empiecen a relacionar temas acuáticos varios. Se supone que Tritón es algo así como el mensajero de Neptuno o de Poseidón. ¿Y cómo se lo representa habitualmente con la parte, una parte humana, que es la parte superior del cuerpo, y la parte de abajo suele ser el cuerpo de un pez? Y también suele llevar como una suerte de atributo una caracola, que es la que sopla como si fuera una trompeta y de donde acá nosotros vemos agua. A ver, en la mitología en realidad se supone que soplaba esta trompeta para mover las olas o para calmarlas, ¿no? Se supone que además que esta trompeta, que tenía un sonido supuestamente muy cacofónico, hacía también huir espantado a los gigantes. De ahí se entiende que Giacomo de Laporta, de quien ya hemos hablado, si mal no recuerdo porque hablamos de tantos, que bueno, tenemos que ubicarlo entre, ¿no? Fin del Renacimiento, fin del mañerismo y barroco temprano. Él se dedicó más que nada a la arquitectura, pero es muy interesante el diseño de esto porque, bueno, él también igual lo había pensado de una manera más sencilla, sin tener esta figura que después es un Movernini. Y hasta acá toda esta parte acuática. Ahora tenemos al Moro, luchando con un delfín, del ideario de Bernini. Me interesa mucho ver el cuerpo, la personalidad de este Moro. Yo lo asocio mucho con el Río de la Plata. ¿Se acuerdan de la Fuente de los Cuatro Ríos, que está ahí unos metros? A mí me da la sensación de que se parecen. No sé, se ve que Bernini tenía alguna obsesión o sentía que esto era exótico. No sé muy bien. Me ha gustado preguntarle. De hecho, yo acá, por ejemplo, les traje un modelo que se conserva en terracota preparado por Bernini, que mantiene exactamente la misma postura, casi los mismos rasgos de la estatua original que después se terminó emplazando allí. Acá en este grabado ya vemos la intervención de Bernini, porque es de 1691, o sea, es posterior. Pero me gusta mucho la idealización de este grabado. Fíjense el tamaño que se le da a la fuente esta del Moro, respecto de las personitas que están por ahí caminando, ¿no? No es tan gigante, quiero aclarárselos. Pero sí, me sirve un poco para ver qué es lo que rodea a la fuente. Tampoco es tan elevada. Algo que hizo Bernini en sus diseños, por lo menos los que intervino él, también se puede apreciar en la Fuente de los Cuatro Ríos, es que la parte de la piscina, él la hace como muy baja. Es como que le da una continuidad al piso de la plaza. Entonces uno ve el agua todo el tiempo. No sé si esto lo expliqué cuando hablamos de la otra fuente, pero bueno, vale para todas, porque es muy interesante esa especie de continuidad y no que uno se tenga que acercar para ver qué es lo que hay del otro lado. Acá en esta foto desde arriba, e incluso también en algunas otras que vimos sobre las estatuas, se puede ver lo que es el borde de la piscina. Todo ese formato simétrico, pero que va haciendo como cortes, mezclas de curvas, mezclas de puntas, es bueno, obviamente muy muy atractivo. Y si se fijan, todos tienen como una forma medio así como ovalada. El tema de, bueno, se acuerdan, cuando hablamos también incluso de la iglesia de Santa Inés y la planta, el tema de los círculos, de esta forma del óvalo o del círculo como idea perfecta. Bueno, uno lo puede ver replicado no solamente en estas piezas, sino en otros tantos lugares de Roma. La pieza de San Pedro, por ejemplo, pero bueno, también en estas fuentes que fueron intervenidas posteriormente. Y mientras dejamos a los tritones ahí, compañeros fieles de nuestro dios Neptuno, justamente nos vamos a cruzar la plaza al otro lado y vamos a hablar de la otra fuente que diseñó Giacomo de la Porta, que es la fuente de Neptuno. Y acá también encontramos lo mismo, una forma base, casi elíptica, como si fueran esas puntas de estrella, como si fuera una piscina estrellada. Esa sería la descripción. Y en el centro tenemos, uff, a Neptuno. Neptuno atacando a un pulpo. Neptuno además está acompañado por cuatro Nereidas y encontramos que hay una serie de caballos huyendo ahí como entre las olas. Si en este momento están recordando el fresco que vimos la semana pasada en el Palacio Pampilli, ¿no? Cuando Neptuno le pide a Golo que se calme con el tema de los vientos. Bueno, ¿recuerdan? Estaba tirando una carroza con caballos. Todo tiene que ver con todo. Para variar, el que anduvo por aquí fue Gian Lorenzo Bernini. No sé si lo ubica. Y lo que hice en este caso fue intervenir, pero por otro tema, en realidad en los bordes de la piscina, con lo cual esta puntualmente, si uno la ve de arriba, no quedó tan simétrica porque, bueno, la toqueteó él. Lo curioso igual es que esta fuente no se termina hasta el siglo XIX. Estamos hablando de 1873, que es cuando se le terminan poniendo las estatuas porque había quedado prácticamente abandonada. Es decir, tres siglos después, el Ayuntamiento de Roma termina haciendo un concurso para que alguien termine de alguna manera completando el diseño que había hecho Giacomo de la Porta con las esculturas. Ahora, es cierto que si uno no sabe esto o no se lo cuentan, si ustedes miran las esculturas, incluso miran todas las fuentes de la plaza, todas las esculturas de la fuente de la plaza no son disruptivas para nada. Podrían pasar como originales o hechas en el momento en el que ya como Laporta la diseñó o como mucho en el barroco. Lo cierto es que los escultores que trabajaron sobre ellas fueron muy, muy respetuosos de este entorno. Pero vamos a empezar a recorrerla y empecemos por Neptuno, que habitualmente está con un tridente. En este momento el tridente lo está usando para masacrar al pulpo ese que tiene ahí enrevesado. Esta lucha es la que crea un caos en el entorno y por eso vemos esos caballos que vendrían a ser parte de su carruaje que salen corriendo así como desprevenidos. Lo curioso es que esto contrasta con la imagen de las Nereidas que están ahí como muy tranquilas junto a su dios, como con mucha fe en Neptuno. Se supone y recordarán que Neptuno vivía junto a su mujer en el fondo del mar, en un palacio dorado. Y se supone que el tridente lo utilizaba para azotar las olas y justamente con el tridente es que haría que broten aguas de manantiales y de fuentes. De ahí el sentido de la temática. Y hay algo interesante de la relación entre Neptuno y los caballos porque en Roma había un Neptuno ecuestre también. O sea, se lo patrón de la carrera de los caballos, que no sé si lo sigue siendo hoy por hoy. Y por cierto, y además de tener caballos, él siempre estaba acompañado de delfines, que ahí lo podemos empezar a asociar con lo que sucedía en la otra fuente que vimos del moro, ¿no? Ese delfín, bueno, igual lo está matando el moro al delfín. Pero bueno, yo siento todo el tiempo en este momento que estoy hablando de Aquaman. Corte. ¿Volvemos en un rato? Bueno. Igual yo estoy hablando sola. Hago así como que hablo con Agne y quiero que sepan que estoy sola. O sea, es peor, es más grave todo esto. Pero bueno, sigamos. Vamos a meternos ahora con las figuras de las Nereidas. ¿Quiénes son las Nereidas? Que todos las mencionamos así muy alegremente. Bueno, las Nereidas son ninfas. Son ninfas pero del mar. En este caso, no de cualquier mar igual, ¿eh? Estamos hablando de mitología romana y griega. O sea, estamos hablando del mal mediterráneo. Pero bueno, se supone que estas ninfas salían del mar para asistir o ayudar a los marineros. Por eso simbolizan, bueno, todo lo que es hermoso, todo lo que es amable del mar. O sea, no hay que confundir con una sirena, por ejemplo, que la cosa es más complicada ahí. Se supone que cantan con una voz melodiosa, que bailan y que están siempre, bueno, alrededor de su padre. Padre que viene a ser Nereo y su madre, Doris. Y son supuestamente 50 Nereidas. Creo que también esta relación entre las Nereidas y los humanos, esto de asistir y de cantar y de ser buenas con los seres humanos, también se ve reflejado, si ustedes ven en los bordes, que hay como redes, como que se estuviera haciendo una alusión a los marineros. Realmente el formato de las estatuas y demás, son tan barrocas a pesar de que se han hecho después. Fíjense los movimientos, la expresividad. Y hasta aquí un poco lo que nos aportan estas fuentes y lo que aportan estas fuentes a la percepción de la Piazza Nabona. No tiene que ver, pero hago un pequeño paréntesis. Hace unos días encontré una noticia, no sé si la vieron ahora que están así como con Piazza Nabona como locos, como yo, que parece que se le había roto la mandíbula al león que hay en la fuente de los cuatro ríos de Bernín. Y tuvo un escándalo. ¿Quién rompió el león? ¿Qué le hicieron al león? Bueno, después hubo un comunicado que decía que no, que se había caído un soporte que tenía la mandíbula y que estaba en buenas manos y que le iban a volver a colocar. Todo esto viene a cuenta del ensamblaje que se hacía en el barroco sobre las esculturas para que tuvieran más movimiento. Pero bueno, continuemos. Hasta aquí la Piazza Nabona más barroca. Ahora hay otros edificios de un interés fabuloso. Tenemos, por ejemplo, la iglesia de Nuestra Señora del Sacro Cuore, que es una iglesia muy cara, entiendo yo que de mucho interés para los españoles, por la historia que tiene. El Palacio Torres Máximo Lancelotti, que bueno, está en la parte sur de la plaza, junto a la iglesia del Sagrado Corazón, y que bueno, se terminó hacia 1560. O sea, estamos hablando de un periodo ya más entre Renacimiento y Mañerismo. También tenemos el Palacio Bracci, que es el Museo de Roma, que es un edificio exquisito, pero ahí ya nos vamos más al momento neoclásico. Y hay un pequeño rincón que a mí me encanta, me fascina y me permite una anécdota personal de Piazza Nabona. Hace unos años atrás estaba leyendo el libro de Robert Hughes, Roma, una historia cultural. Y bueno, él cuenta distintas cosas desde un punto de vista de un especialista dedicado a la cultura y periodista. Y habló en un momento de la Plaza del Pasquino, que tiene una historia fabulosa. Allí todavía se conserva una de las estatuas parlantes que hay en Roma. ¿Qué es esto de estatuas parlantes? Bueno, es una costumbre que se hizo muy fuerte en el siglo XVI, donde la gente iba y pegaba en dos estatuas que había enfrentadas, una enfrente de la otra. Comentarios, críticas, mordaces y demás sobre, bueno, la aristocracia, papado, gobierno, el vecino, lo que ustedes quieran. Iban y ponían ahí una frase y muy probablemente venía otra y pegoteaba y le respondía a la estatua del frente. Eran como estatuas parlantes, estatuas que hablaban y decían verdades. Yo quedé súper fascinada con esta anécdota y obviamente cuando tuve oportunidad de volver a Roma dije, tengo que ir a ver la Piazza del Pasquino, porque bueno, una Piazza Navona va, pasa por todos lados, pero hay lugares que a veces pasan desapercibidos. Fui felizmente a ver mi Piazza del Pasquino. Puedo decir que no había olor a pis, que eso es bastante. Pero bueno, ¿qué pasa? Roma es una ciudad viva. Ni siquiera uno encontraba ángulo para sacarse foto porque encima toda esa zona no es peatonal. Entonces, bueno, el ruido, el caos del tráfico y demás no fue la experiencia más placentera, pero me quedé muy contenta porque vi alguna de esas cosas que a uno se le escapan en general cuando anda paseando y si no conoce la historia. Como fuera, fue una experiencia muy linda. No dejé ningún papelito, pero si ustedes ven, la gente todavía sigue dejando cosas ahí, gente local. Estas estatuas siguen hablando. Y ahora no nos podemos despedir por lo menos de esta Piazza Navona barroca sin hablar de cómo empezó todo esto. Giovanni Battista Pampilli era el segundo hijo de la familia y como todo segundo hijo le tocaba carrera religiosa. Y bueno, como verán, después de unos cuantos aciertos de relaciones públicas, llegó a ser este Papa Inocencio X, que como saben, este retrato es de Velázquez. Cuando Velázquez viaja a Roma, bueno, pide audiencia y demás y le hace un retrato al Papa porque, bueno, Velázquez era un tipo muy ambicioso y quería estar ahí en el sumum de los pintores. ¿Se acuerdan qué es lo que dijo el Papa cuando vio este retrato de Velázquez? Dijo, tropo vero. Demasiado real. Como que Velázquez se la vio de la mano con la cara de... Tuges que tiene el Papa. Giovanni Battista Pampilli no fue el único de los Papas. Ya Barberini también había hecho enormes cambios en Roma. Quiero decir, no fue el único de los Papas dedicados a hacer de Roma una ciudad maravillosa y magnífica como lo que es. Pero bueno, si hay algo que podemos agradecerle es justamente tener esta maravillosa Piazza Nalabona para disfrutar. Fue su iniciativa y por cuenta de que él tenía uno de los terrenos y una residencia bastante discreta familiar ahí inicialmente, que se abocó con Ahínco a transformar todo este lugar en lo que vemos hoy por hoy. Ahora, hay que agradecer muchísimo la iniciativa que tuvo la familia Pampilli y el acierto también en la contratación de los escultores, pintores, arquitectos para trabajar aquí. Pero mucho más, hay que agradecer a los romanos de aquel momento y a los de hoy. Porque resulta que todo esto se financió con los impuestos romanos. De hecho, para poder avanzar en estas obras, Inocencio X no tuvo ningún tipo de piedad en elevar incluso con impuestos el precio de cosas muy básicas como el pan. Así que imagínense el humor de los romanos. Pero bueno, lo cierto es que todo el mundo culpó a su cuñada y en medio que la imagen un poco se rescató. Y cuando digo los actuales, me refiero a todas las obras de mantenimiento y de restauración que se hicieron. Entre el año 2006 y el año 2009, por ejemplo, la fuente de los cuatro ríos de Bernini fue completamente restaurada. De hecho, en el año 2009 se hizo la última parte de una restauración que lo que permitió es recuperar el mármol blanco de la fuente y se instalaron unas pequeñas niñas de tensión imperceptibles para los humanos justamente para que no se posaran mal las palomas. Porque bueno, todo el excremento de los pájaros estos, bueno, hacía que se deteriorara enormemente la fuente. Por eso hoy, cuando ustedes van, ven que no hay ninguna paloma dando vueltas por ahí. Y ahora sí, para despedirme, les voy a contar cuál es mi piazza anabona preferida. O cuando yo creo que es mejor momento para disfrutar de piazza anabona. Y es de noche. Por supuesto, el mundo post pandemia no sé cómo será, pero el mundo pre-pandemia decía que en Roma era un caos de gente y que la piazza anabona siempre está llena de gente que se siente incluso ahí a tomar cosas porque bueno, hay bares y demás. Hay que ir a visitarla de día primero para poder ir al Museo Romano, para visitar el Palacio Pampilli. De hecho, en la embajada se puede pedir turno para hacer los recorridos. Bueno, hay muchas cosas para hacer para ir a visitar la iglesia, pero si después pueden volver de noche haciendo una caminata, un paseíto y verla iluminada y mucho más tranquila, más relajada, no tienen idea cómo se disfruta. Yo creo que las grandes plazas se disfrutan de noche. Pienso, no sé, en la piazza de San Marco, en Venecia, de noche es una maravilla y sin embargo no tiene nada. Es un espacio amplio, pero uno lo disfruta tanto. Es que bueno, el turismo de masas a veces puede ser un poco agotador. Pero bueno, ojalá todos tengan la oportunidad de conocer piazza anabona. Ojalá todo esto de lo que estuvimos hablando les sirva como herramienta para entusiasmarse, para conocer, para investigar más también. Y lo que les quiero proponer a partir de sus comentarios y de sus likes a estos vídeos o a esta serie de cuatro vídeos de piazza anabona, es si quieren que hagamos una entrada más, quizás por ejemplo hablando de el Museo de Roma o de alguna otra iglesia de las que mencioné, de alguno de los monumentos que mencioné hasta aquí. Si les interesa, me lo hacen saber y quizás hagamos una segunda parte, aunque sea con una o dos entradas, que nos permitan conocer otros espacios menos barrocos, pero no por eso menos interesantes. Muchas gracias por haber seguido estos especiales. Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo. Ya saben, igual que todos los viernes subimos vídeos. Así que nos seguiremos viendo con nuestras historias de arte habituales y quién sabe, quizás hacemos algún otro especialito más. Depende de lo que me digan ustedes en sus comentarios. No olviden de compartir estos vídeos, que es la forma que tenemos de llegar a todos los interesados, que cualquiera que esté buscando algo, por ejemplo, sobre piazza anabona, se puede enterar que existen estas entraditas. Nos vemos muy pronto. Muchas, muchas gracias por la idea incluso. ¡Gracias!